Como viene ocurriendo todos los meses del propio inicio de nuestra gestión, entre el último día hábil del mes, en este caso de agosto, y el primero de septiembre que fue ayer, se transfirieron a todos los municipios y comisiones de fomento de la provincia la coparticipación correspondiente al mes de agosto. El dato positivo, altamente positivo, es que la coparticipación que recibieron todas las localidades de Río Negro tuvo un incremento del 44,4% interanual, es decir, comparada con el mismo mes del año pasado, con agosto del 2013, si tenemos en cuenta que los ingresos nacionales, la coparticipación que la provincia recibe de Nación, estuvo en el orden del 32%, habla de un muy buen nivel de coparticipación hacia los municipios, muy por encima de lo que la provincia ha recibido de Nación. Esto se debe fundamentalmente al comportamiento, la performance que tuvo la recaudación de impuestos provinciales, con un crecimiento de más del 43% interanual durante julio, y un muy notable 56% de crecimiento interanual en las regalías. En definitiva, este 44,4% de coparticipación más en términos interanuales que reciben los municipios nos ubica a Río Negro y a los municipios de Río Negro entre los indicadores más altos del país. Después, el 81% de crecimiento del Fondo Sojero, que es ese fondo creado en el 2009 por el Gobierno Nacional, el Fondo Federal Solidario, que se compone por la retención a las exportaciones de la soja y que los municipios y la provincia tienen que destinar a obra pública y bienes de capital. En definitiva, los niveles de transferencia automáticas a los municipios se encuentran en porcentaje o en parámetros de crecimiento sumamente satisfactorio y que otorga previsibilidad y una posibilidad de administrar financieramente en términos favorables cualquier comuna en Río Negro.